Bueno, estamos en un espectáculo de lujo Cuando estábamos en provincia yo decía Esto parece el Carlos Mars En toda la provincia O el Olimpia de París Porque la calidad que hay aquí realmente Merece un aplauso Y hoy estamos realmente en el Carlos Mars Voy a decir un pequeño poema que dedico a algunas personas presentes Van a saber por qué Si a veces te busco y no te encuentro A veces te tengo tan cerca Que me quemas Sabor amargo tiene en mis labios No, no es el fragmento de una canción conocida Ni acaso el gusto de una triste despedida Es que así me dejas después que te poseo Me pregunto por qué no te odio Por qué no te aplasto Por qué no te arranco de mi vida Maldito cigarro Un mensaje del UNESCO Un aplauso del UNESCO para que la gente viva más Bueno, hacemos un homenaje Te lo tienen que llevar en la mano Era un cartucho aquí en el Carlos Mars En la expedición Un aplauso al cartucho No es muy grande Pero es un cartucho No, saqué del museo Me lo dieron los cooperantes Ahora que trabajé para ello en Venezuela Para que no le pase lo mismo a la Java Se creó una comisión A ver qué se hacía Estudiando las cualidades Para perpetuar la memoria de la Java No, para que trascendiera Por ejemplo, la higiene Acabó con la sobre Los desperdicios En los restaurantes y cafeterías de la ciudad A la hora de irse La gente saca la javita y dice Para la perrita Es posible que tenga una pudel Pero que se haya el retrato Nadie se lo va a creer Para la perrita falta el jama Que va a tener después O para Pola Que no es la tía Pola Para Pola tarde Para Pola noche Para Pola mañana Para cuando sea La impermeabilidad de la Java Es que cuando llueve La gente se la pone en la cabeza Se lo ponen en los zapatos Forran los libros Los asientos de la bicicleta Los plomeros En ausencia del teflón La cortan en tiras Y cuando hay una tubería Goteando se la ponen No hay gota de agua Que se necesita una tira de Java ¿Qué te pasa? Y la que acabó Fue la mujer de Guanabacoa Que cuando está aplastada La pica La pica Le pone elástico Y la vende como culeros Impermeables Famosa la mujer de Guanabacoa Los muchachos En ausencia del papalote Inventaron el jabalote La cogen por la sasa Y cuando hay viento Le empinan A veces yo camino Por el malecón Y había viento Y veo una nube de Java Y digo Estoy volviendo locos Con la Java Y eran los muchachos Empinando la Java La flexibilidad de la Java Hace que las mujeres La doblen La meten en la cartera Los hombres la doblen Y se la ponen En el bolsillo de acá atrás Se ha hecho ya Un reflejo condicionado A veces se ponen la Java Y no se ponen la billetera Y Java sin billetera No funcionan No funcionan No funcionan Ya no hay La ton de la basura Es la Java de la basura Bueno Está tan pegada a nosotros Que no se puede decir En las clases de anatomía Que el cuerpo humano Se divide en tres No Se divide en cuatro Cabeza Tronco No tiene Java Está perdido Pero siempre hay quien pone El ruido en el sistema Dice pero si Pero la Java es muy indiscreta La vas a sacar en un lugar Que no te conviene De chich Chilla Por eso en Piranerío Dicen la chillona Los nombres cambian Hace unos años Yo voy a Santiago de Cuba A dar un recital Y llevo una Javita en la mano Para ver si veía algo Que me interesaba Y viene un santiaguero Y me dice Voy a dar su cubalse Digo ¿Cómo? Que si me puede hacer su cubalse Digo ¿Qué? Dice su cubalse Porque fue la corporación De cubalse Con el venbrete de cubalse Que en toda la provincia Oriental En Guantá O en Guantá O en Guantá Hasta en la isla Se dice cubalse también Entonces voy a las terrazas De Pinar de Río Un lugar ecológico Que recomiendo Cuando pueda que vaya Una belleza Y digo ¿Y aquí como le dicen a la Java? Dice aquí cubalse Digo ¿Pero esto es en Pinar de Río? Dice sí Pero como hay santiaguero Trabajando aquí Si tú supiste Entonces la comisión Llegó a la conclusión Que para perpetuar La memoria de la Java Había que hacer un monumento Y empezó la discusión ¿De qué se hace el monumento? Dice uno De mármol Dice ¿Tú sabes lo que vale Una Java de mármol En vez de un parque? Eso es antieconómico No, mejor hacemos Una javita de bronce Y se la ponemos A la estatua más conocida De La Habana ¿Cuál? La giraldía de La Habana Que tiene la cruz De Calatrava aquí Y esta marita La tiene libre Le ponemos la javita ahí Pero nos mata un sedio leal Tenemos que salir Echando de la ciudad No Mejor es hacerla De cristal De muchos guas Porque ha sido una luz En el periodo especial ¿Y dónde la ponemos? Que sustituya La farola del morro Los navegantes dicen Mira allí La capital de la Java La Habana es esa Y cantamos esa canción Que paparote volvió a ser famosa O soledío Por el texto de la Java Que diría así Querida Java Como te quiero Habita mía Sin ti yo muero Gracias Por existir Porque me ayudas Siempre a vivir Y el coro diría Querida Java Como te quiero Pero para un día tan lindo Como este Y esta conclusión De la expedición Que ha sido una maravilla Se me ocurrió algo más movido Y me acordé de aquello Que decía así Una, dos y tres Que Java tan chévere Que Java tan chévere La que yo Todo el mundo conmigo Vamos Una, dos y tres Que Java tan chévere Que Java tan chévere La que yo me encontré ¡Viva la Java! ¡Viva la Java!